La FECSB de Ecológico ha atendido un caso que inicialmente estaba siendo investigado por homicidio culposo, sin embargo, luego de algunas averiguaciones, se ha establecido que se trata de un infanticidio de una niña de 5 años. El victimario sería el padre, un agricultor de capacidades diferentes, quien también actualmente se encuentra en la cárcel de San Pedro. Bueno, la versión original era que la niña se había caído de un primer piso, mientras jugaba en la terraza, sin embargo, testigos han relatado de que luego de escuchar un disparo de arma de fuego, en este caso una escopeta, se hicieron presentes en el lugar y evidenciaron que había nuestros rastros de sangre, motivo por el cual ya luego de ver la ausencia, de notar la ausencia de la menor, tuvieron que denunciar el hecho y estamos a la espera de que el fiscal requiera la necropsia, que se va a realizar en los próximos días para establecer de manera científica la verdadera causa de la muerte, la menor. ¿Se ha descartado el delito de infanticidio coronel? No, más bien esa es la nueva figura.